¡Más rápido George! ¡Rápido! ¡Ahí vienen! El final de Struza y Squad nos revela una escena post-crédito que podría llevar el futuro del DCU a un camino muy positivo. Quédate aquí para descubrir de qué se trata. Antes que nada, este video contiene spoilers sobre la película por si no la has visto. Estás bajo tu propio riesgo. Bien, hay que tener en cuenta que en la cinta el 85% de los personajes mueren, incluyendo al gran tonto y carismático Rick Flagg y al muy estúpido pero trágico Polkadot Man, que estaban dentro de los más principales. No obstante, nos enfocaremos en la supuesta muerte de Peacemaker, todo a raíz de que se negó a que Rick Flagg soltara información del Proyecto Starro, que estaba dentro de las instalaciones de Jotunheim proveniente en Corto Maltese, ya que si soltaba la información, ocurriría un conflicto mundial porque esconden un arma de destrucción masiva de origen alienígena. Y Peacemaker, al tratar de matar a Ratcatcher por el asesinato del coronel Rick Flagg a manos de él, de última esperanza llega a Bloodsport a salvar su vida y, ¡sorpresa! Bloodsport mata a Peacemaker con un gran disparo en el cuello. O, eso nos hicieron pensar. Esto generó muchas dudas, ya que antes del estreno de la película, el mismo James Gunn confirmó una serie de Peacemaker por el servicio de streaming HBO Max. Mas, no se tenía noción del argumento, pero al intuir que Peacemaker moría, se pensó que la serie sería un tipo de spin-off posiblemente al pasado de este personaje. Vamos a grano con la escena post-crédito que tenemos una gran revelación. Al final de la cinta vemos que Peacemaker sigue vivo en una clase de coma temporal, por lo cual la agencia podría usar a este personaje a futuro. Si me lo permiten, el no matarlo fue una gran estrategia, ya que lo que necesita HBO Max y DC Comics son series desprendidas de las películas. Todo esto por la competencia de Marvel al tener tres series de momentos que se desprenden de su cronología en el MCU. Todo esto para poder competir con los productos que Marvel ha soltado. John Cena repetirá su papel de Christopher Smith Peacemaker de la película, contando con un elenco de actores. Steve Echie, Daniele Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland y Freddy Stroman. Recordemos que Robert Patrick fue el antagonista de Terminator 2, poniéndose en el metal de T-1000. Investigando un poco, Patrick hará un personaje cuyo apellido es Smith, lo cual es de suma importancia ya que nuestro protagonista se llama Christopher Smith. Haciendo alusión de que hará al padre de Peacemaker, el hombre que lo convirtió en el arma viviente. James Gunn comenzó a escribir las series mientras completaba el trabajo en la película durante la pandemia de COVID-19. HBO Max la ordenó directamente en septiembre de 2020 y con Gunn escribiendo los ocho episodios y dirigiendo varios de ellos. El rodaje tuvo lugar en Vancouver, Canadá, de enero a julio de este año. Con Gunn dirigiendo cinco de los episodios, Peacemaker está programada para estrenarse en enero de 2022 y constará de solo ocho episodios. La serie de Peacemaker contará con solo ocho episodios, la gran mayoría a cargo del mismo James Gunn. El primer episodio se espera que salga en un punto de enero de 2022. De momento no se tiene más información más allá de que concluyeron las filmaciones de esta serie. Hay que recordar que Peacemaker y Reynolds Comics sí pertenece a Suiza y Squad, donde éste realiza misiones en cubierto. La premisa de la serie es incierta, pero ¿podríamos ver historias de Tierra 4 de los cómics adaptados a la pantalla chica? Recordemos que en esa tierra Peacemaker existe y hay una versión de Dr. Manhattan conocido como Capitán Allen Adam. Y puede que lo veamos, tomando en cuenta que la película de Flash reiniciará el universo de las películas de DC Comics. Lo más seguro es que en la serie es que veamos a Peacemaker realizando misiones en secreto en servicio de Estados Unidos que él solo con su conocimiento militar podría lograr. Tomando en cuenta que él es un humano podrían mejorar sus habilidades o armamento. Esto podría beneficiar tanto a WWE como a DC Comics. Recordemos que John Cena es un luchador de tiempo parcial y los fans más acérrimos de John Cena podrían sentir atractivo al verlo caracterizando a Peacemaker. Recordemos que su número de fans es muy amplio. Es incierto lo que el futuro le depare a esta serie y al universo de DC Comics con James Gunn teniendo vía libre en un futuro no tan lejano para dirigir más proyectos de DC. Esto ha sido todo por esta ocasión. No dejen de estar al tanto para nuestras noticias, recuerda suscribirte y activar la campanita para recibir más noticias. Yo he sido Cosa2 y nos estaremos viendo después. Te deseo una excelente semana y Arrivederci. Le abandona a Moe jamás.